Hola, en la reseña de esta semana tenemos Faber Castellum. La Faber Castellum es una pluma de tamaño mediano, con un tapón de plástico y cuerpo de metal. Ahorita les contaré más detalles sobre todo ello. Esta es la caja de la pluma. Es una caja de cartón. Un cartón de muy buena calidad. Se abre de acá. Es piel falsa. Se me hace un muy buen detalle. Me gusta mucho. Aquí tenemos el instructivo. Aquí vienen distintos idiomas. La podemos ver. Faber Castell. La pluma. Como ya les dije, la pluma es de un tamaño mediano. Con un peso un poquito por encima de las demás. No por mucho. El barril es completamente de metal. Un metal brilloso. Que se refleja. Sin embargo, atrae un poco las huellas. El tapón es de plástico. El clip es de metal. Con una buena rigidez. Aquí tenemos el logo de Faber Castell. Aquí también. Acá atrás nada. El punto, como pueden ver, también tiene el logo de Faber Castell. Mediano. Esta parte de la sección no es para nada incómoda. De hecho, es... Casi no se siente. Sin embargo, está para dar un poquito más de agarre y que no se te resuale la pluma. Se destapa así. Y ahorita traigo un cartucho. Que es un Mont Blanc. Pero también usa un convertidor de cartucho. Este es el convertidor de cartucho de Faber Castell. Que se me hace buenísimo. Trae su agitador. Gira de una manera muy, muy bien. Se me hace un excelente convertidor. Y aparte también se asegura muy bien. A la hora de entrar, gira un poquito. Lo que lo asegura un poquito más. Entonces, pues vale. Variedad de colores. Hay muchísima variedad de colores. Lo que más va a cambiar va a ser el tapón. El tapón va a cambiar de color. Dependiendo del color que elijas. Y en algunas ediciones especiales. El cuerpo. Yo he visto en negro. Que este cuerpo es completamente negro. El tapón es negro mate. Y el clip también es negro. Se ve muy padre. Pero pues ya tengo muchos plumas negros. Entonces, no quise una más. El punto es de acero inoxidable. Es un punto que se me hace excelente. Se me hace de los mejores del mercado. Si se dan cuenta, el punto no tiene lo que le llaman el hoyito. Y ese hoyito se cree que es para que fluya mejor la tinta. Sin embargo, con Faber-Castell no hace falta para nada. De hecho, como ya les dije, es de mis puntos favoritos. Se me hace excelente. Es muy suave. Y también tiene una muy buena humedad para la tinta. En cuanto a tamaño. Como ya les dije, es una pluma mediana. Si la comparamos con la Lamy. Vamos a ver que la Lamy es un poquito más grande. Es un poco más grande la Lamy. Destapadas. Ahí pueden ver que sí es más grande con tapón. Vamos a ver que sí es en efecto un poco más pequeña. Sin embargo, la Lamy tiende a ser una pluma grande de por sí. Aquí sí la comparamos con un bolígrafo. A mí se me hace bastante cómodo de usar. Tanto con tapón como sin tapón. Yo tengo las manos un poco más grandes de lo común. Y como pueden ver, puedo escribir bien sin el tapón. Pero con el tapón es muchísimo más cómodo, la verdad. Aparte de que el tapón se asegura muy bien. ¿Cómo se escribe con ella? Bueno, escribir con ella, como ya les dije, es una experiencia que me encanta. El punto es bastante fluido. Es bastante suave. Y en cuanto a flexibilidad. Es un punto... No muy flexible. A decir la verdad. Los puntos flexibles comúnmente son los de oro. Y en ciertos casos, algunos de acero. Pero es más raro que los de acero sean flexibles. Como ya les dije, es un punto húmedo. No extremadamente húmedo tampoco. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Yo sí recomendaría esta pluma para cualquier persona. A mí se me hace una pluma excelente. De muy buena calidad. Que sí aguantará. Más que nada para los... No los principiantes. No como una primer pluma fuente. Si la quieres, por supuesto, cómpratela. Sino como un poquito más. En esta pluma, al ser de metal, sí es un poco más pesada. Si la avientas y se te cae, probablemente el metal vaya a tener unas agolladuras. Y el tapón, no sé si vaya a aguantar el uso súper rudo. Obviamente no vas a andar aventando tu pluma y todo eso. Así que yo creo que sí aguantaría bastante bien. Como les digo, me gusta mucho. Me gusta cómo se siente. Me gusta su peso. Me gusta su tamaño. El punto se me hace fenomenal. Y la calidad con la que fluye la tinta también me gusta mucho. Se me hace una pluma excelente. Sí la recomendaría. ¿Por qué precios anda? Está como por los 35 dólares más o menos esta pluma. En México, creo que está como en 800, 850 pesos. Más o menos. Dependiendo la tienda. Yo la he visto en México, en la Ciudad de México, en el Miguel Ángel. Porque no la he visto en otras tiendas como Lumen, ni en Office, ni en Sanborns. En Amazon solo hay un modelo, que no es este. Lo traen de Estados Unidos. Entonces, pues sí, en México ya serían tiendas especializadas donde lo puedes conseguir. Y les digo, hay una variedad de colores y también de puntos. También hay en punto ancho y en fino, por si eso te interesa. Y como les digo, es una pluma que se me hace muy buena. Si quieres empezar con esta, la verdad es que yo la recomendaría más que la Lamy Safari. Porque la Lamy Safari no... No es de mis favoritas, a decir verdad. Aunque sí, es una pluma que aguanta demasiado el uso. Esta es una excelente pluma para iniciar. Al igual que la Metropolitan. Pero esta como que está a un nivel un poquito más arriba, según yo. Por cómo se siente. La verdad es que se siente muy bien esta pluma. Se siente excelente. Ya se siente como una pluma de un poco más de calidad. No sé si sea por el metal, no sé si sea por el peso. Pero yo la siento así. La recomendaría por completo. Y muchas gracias. Me espéren la siguiente reseña.